Hola, soy Nicolás Piano, mamita, soy Chile. Bueno, este espectáculo fue bastante raro. Y yo, con Tobian Razo y Aniqui Toa ganamos el poder la victoria de Joe Balance, Rika de Slash y Jenga. Fue una pelea súper difícil. Pero bueno, al menos la fuerza le ganó a la bandera. Ahora espero que el próximo show sea hoy. Que sigan apuñándome. ¡Gracias a tu socio!